Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal, yo soy MechaCrossery y como siempre traiéndoles un nuevo video Y el día de hoy The Coalition en las cuentas oficiales de Gears of War, tanto en Gears Latam como en la cuenta tradicional de Gears of War Ha sacado una imagen bastante interesante, que si la ves de primera instancia puedes decir Esto parece Minecraft, esto parece Roblox o que se yo Pero la verdad es que son vistas bastante preliminares de mapas de Gears 5 En ella básicamente nos preguntan si nosotros sabemos cuáles son estos mapas de Gears 5 Y un hashtag denominando Blocktober Esto para hacer alusión a que básicamente estamos viendo bloques de colores y que el mapa es Octubre, o sea, October Y en estos 5 mapas, pues básicamente tendríamos que estar intentando descifrar cuáles son cada uno de ellos El primero es bastante claro y a pesar de que no encontramos un árbol en el acabado final del mapa Ese mapa es distrito y justamente les voy a mostrar una imagen en estos momentos para que vean qué zona es Si es que ustedes andaban un poquito perdidillos y no lo detectaron Dato curioso, justamente se ve un anillo en Rey de la Colina en esa zona y ese anillo nunca está Me parece que en la Tech Test sí estuvo Así que creo que ese mapa o esa volumetría es de la Tech Test o de alguna fase muy temprana del mapa multijugador La número 2 la vamos a dejar un poquito para después porque tiene cosas bastante interesantes La número 3 es bastante clara y estamos hablando de Exhibit o Exhibición en la parte de abajo donde encontramos el Sniper Y podemos ver uno de los balcones y el puente de la zona central del mapa El número 4 también es bastante fácil de identificar ya que podemos ver ciertas armas además de las torres, las rampitas y la sección que dice Precaución Aunque esta ya la han removido también de este mapa Ya estoy hablando de Iceborne o Detenido por el Hielo Ya que pueden ver que esta sección roja pues la han eliminado tiempo atrás para evitar un poco el campeismo en ese mapa Y el número 5 es uno de los mapas más recientes de Gears 5 Obviamente estoy hablando de reactor es bastante fácil de identificarlo por esos tubos que brillan en rojo Y también les estaré poniendo como en todos una imagen para que puedan ver la sección que es este mapa Ahora bien ustedes dirán Krauser ¿Por qué dejaste para el último el número 2? Pues la realidad es que este mapa no existe en estos momentos en Gears 5 Y ha habido mucha especulación en las redes sociales sobre qué mapa es y muchos obviamente se han ido a lo que conocemos Mapas de Gears 1, mapas de Gears 2, de Gears 3, Gears 4 o inclusive Gears Judgment Pero la realidad muchachos es que no hay ningún mapa que se asemeje a esto Se ha hablado mucho de que podría ser camino de sangre por las escalinatas Pero si lo pensamos bien camino de sangre no tiene doble escalinata Y aquí podemos ver una doble escalinata bastante clara También se ha hablado obviamente si estás hablando de escalinatas pues hablas del mapa de escalada Pero sinceramente no se parece en nada tampoco También se ha hablado de paso elevado que es un mapa en el que podemos encontrar unas escaleras centrales bastante interesantes Pero la verdad es que no Este mapa tiene que ser completamente nuevo Además que si nos ponemos muy picudos y muy atentos a lo que dicen los tweets oficiales Es que si sabemos cuáles son estos mapas de Gears 5 Y todos los otros mapas tanto distrito, detenido por el hielo, reactor y exhibición Son mapas originales de Gears 5 Así que yo creo que estamos viendo la primera imagen oficial del próximo mapa nuevo para la operación 5 Ahora si me preguntan a mi que creo que puede hacer esto Pues sinceramente es que me quise dar mis dotes de arquitecto Y no llegué a mucho sinceramente Pero podemos ver columnas bastante gruesas Podemos ver una charolita que yo puedo dar mi vida A que creo que en esa charolita va a haber fuego Va a haber fuego ahí, prende el fuego Lo cual se va a ver muy cool y le va a dar un aspecto bastante nice Por lo que yo creería que ese mapa va a tener unas tonalidades oscuras Ya que tantas luces, fuego y cosas así Se perdería un poco la ambientación si sería un mapa bastante iluminado Así que por ser un mapa oscuro me gusta, me llamaría mucho la atención Ahora si nos vamos a los arcos Realmente las arquitecturas del mundo se puede reconocer debido a los arcos que tenga Ese arco se llama básicamente es un arco medio apuntalado Pero podría estar inducido Digo tampoco sabemos si este es el acabado final del mapa Podría ser como Exhibit o como Iceborne Que es una parte bastante inicial Pero podemos ver arcos bastante góticos Y yo siento, me da la impresión en que podríamos ver un mapa Que pueda ser como un templo, una catedral o algo así La verdad es que me llama mucho la atención Podríamos ver una arquitectura nueva Incluso tomando como ciertos Vaya indicios de alguna arquitectura existente obviamente Pero alguna arquitectura nueva para Gears of War Y quizá podríamos estar viendo sobre un templo Un templo, quizá el nuevo templo de los Swarms La nueva guarida donde va a estar Reina Díaz Que se yo, la verdad es que si te pones a pensar Ahí puedes especular muchísimo Y puedes crear bastantes Bastantes bocetos en tu cabeza De como se vería esto Me agrada que sea un mapa No podría saber si este es una parte central No parece ser un respawn Así que yo creo que va a ser una parte central Y de hecho se pueden alcanzar a ver Unas escaleritas que llevan hacia los lados Así que posiblemente esa sea una zona central Y en la parte de arriba encontremos algún arma de poder O algo así Estaría bastante interesante Y los respawns estén hacia los laterales Me va a encantar ver este video Después de que haya salido la operación O tengamos más información del mapa Y saber cuánto de esto pude atinar Sinceramente me emociona Me emociona bastante Y qué bueno que Gears of War y The Collision Por fin estén haciendo esto Ahora, otra cosa que me gustaría mencionar Es que en la imagen Podemos ver cinco Cinco mapas No sé ¿Por qué no seis? O sea, hay más mapas de Gears of War Y la imagen pues se prestaba Para poder tomar seis Una de dos O es porque la imagen de Exhibit Solo pudieron encontrar algún ángulo Que se veía mayor en vertical Y decidieron dejarlo en cinco O podrían estar dándonos otra pista Donde básicamente nos estén diciendo Que en la operación cinco Van a llegar cinco mapas No necesariamente todos nuevos Yo en mis streams ya he hecho bastantes apuestas Así que aprovecho este Este paréntesis en el stream Para invitarlos a que me sigan en mi canal de Twitch Ya que todas las noches estoy en vivo por ahí Y hoy seguramente vamos a estar platicando de esto Y dando especulaciones Esquinelas y todo eso Pero yo siento Que en la operación cinco de Gears of War Podríamos tener por lo menos cinco mapas multijugador Uno Que es el completamente nuevo Como ya hemos visto en operaciones pasadas Con arena de todos los padres Pajanu Y en esta última operación con reactor Y en este caso pues vamos a ponerle el mapa nuevo Sería templo Tendríamos otros dos mapas Repollos de Gears 4 Porque ha sido una tendencia que ha traído The Coalition Operación con operación Y la verdad es que negarla sería algo Completamente estúpido de mi parte No es algo que yo prefiera Pero siento que es lo que va a pasar Y con esto ya tendríamos tres mapas Además se ha dicho meses atrás En los streams de desarrollador Que The Coalition está trabajando En un mapa de legado Esto básicamente Ellos lo nombran Como es un mapa de Gears anteriores Y si ha dicho mucho que va a ser Río Esto sumado a que el inicio de la operación cuatro Se filtró ciertos códigos del juego Donde básicamente hablaban de este mapa Río Y dijeron que este mapa Y las personas de The Coalition Habían dicho que este mapa La verdad es que tenían pensado sacarlo En la operación cuatro Pero por tiempos pandemias Ya sabes No pudieron terminarlo Así que estaríamos hablando de cuatro mapas Uno de legado Uno completamente nuevo Y dos de Gears cuatro Pero ese mapa de legado La verdad es que era de la operación cuatro Y simplemente no lo pudieron acabar Así que ¿Qué les parecía ver en esta operación? Dos mapas de legado Es decir Dos mapas de Gears anteriores Que no han salido en Gears cuatro O bueno Que no salieron Porque ya no van a salir más mapas en Gears cuatro Así que estaríamos hablando de Mi quiniela Posiblemente Pues sí Serían dos mapas de Gears cuatro El mapa completamente nuevo Y dos mapas de legado Yo creo que podríamos especular un poquito más Así que Déjenme en los comentarios Si les gustaría ver un video sobre Dando mi quiniela Y hablando sobre Qué es lo que esperaría Respecto a mapas multijugador Para la operación cinco De Gears of War Sinceramente estoy muy emocionado Sobre lo que podría venir En los próximos días Y si The Coalition mantiene Este hype en las redes sociales Va a estar increíble Para que nosotros podamos Empezar a calentar motores Empezar a debatir Y a especular Sobre lo que viene En la operación cinco Se me quedaba de ocurrir Si eso tendría que ver Algo con Gears Tactics Pero la verdad es que No recuerdo Que se parezca en nada Yo saqué un tweet De que podría ser algo egipcio Pero vaya Creo ser Los arcos De la arquitectura egipcia Son cuadrados Así que no tiene sentido alguno Pero pues bueno muchachos Espero les haya gustado este video Espero les haya metido Un poquito de hype Y si es así No se olviden de dejar su like Un comentario sobre que les pareció Y sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Si te gustó el video No te olvides de suscribirte Al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle A la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video Adiós Gracias por ver el video.